¿Cómo amanecen en Chalco? Ram Caracruz, vamos contigo, muy buenos días. Gracias Enrique, Daniel. Este es uno de los automóviles y así quedó tras ser arrastrado por el canal la compañía aquí en San Mateo, te se equipan, así es en Chalco. Es uno de los cuatro automóviles, Enrique, Daniel, que fue pues llevado por la corriente y es que se desbordó ante la lluvia que comenzó. Nos comentan los vecinos de esta zona que cerca de las 3, 4 de la tarde comenzó a llover y no paró hasta las 12 de la noche cuando empezó a desbordarse ese canal y se llevó a su paso pues estos cuatro automóviles que por fortuna, Enrique, Daniel, no había ocupantes. No se reportan al momento personas lesionadas tras el desbordamiento de ese canal que conecta hacia el municipio de Xistapaluca. Es la zona alta, ya limítrofe con Clamanalco, donde pues al momento lo único que están reportando las autoridades, Enrique, Daniel, pues son afectaciones al interior de algunas casas. El lodo subió en algunos puntos hasta lo que es el 30, 40 centímetros. El agua superó el metro de altura. Es por eso que están preocupados los vecinos porque señalan que es la primera vez que ocurre algo similar y bueno, estaremos atentos de lo que informen las autoridades. Por lo pronto, Enrique, Daniel, la información que tenemos. Ramcar, pero en esta zona, en Jatalones y en Culturas de México, ¿la situación empeoró también con la lluvia de ayer? No, en la zona de Chalco, esa parte es la zona del centro, Daniel, llovió ligeramente, no hubo mayores afectaciones, allá siguen trabajando para que baje los niveles del agua. Esta zona donde nos encontramos en este monte de San Mateo, es la parte alta ya de Chalco, la parte que conecta hacia la zona de Amecameca, donde llovió fuerte y esto, todo escurrimiento de esta agua, fue lo que provocó que se desbordara este canal, Daniel. Bueno, pues muchas gracias, Ramcar. Gracias.